Vamos en vivo a Casa de Gobierno, conferencia de Capitanich. Existen dos situaciones de mayor complejidad relativa que el resto, una de ellas tiene que ver con la provincia de Misiones. Nosotros hoy tenemos el reporte oficial con 7.350 personas evacuadas que pertenecen a 1.413 familias. Tenemos registradas 827 casas inundadas, 636 casas con destrucción parcial y en algunos casos totales, y tenemos 1.463 viviendas afectadas. Además, tenemos puentes cortados al tránsito sobre la ruta costera número 2 y provincial número 103, desde San Javier hasta Moconá, y a su vez también en la provincia de Formosa tenemos un impacto por el evento de la inundación por la crecida del río Paraguay, las localidades afectadas son Formosa Capital, Clorinda, Puerto Pilcomayo y Zona de Islas. Tenemos allí registrados, de acuerdo al reporte del día de ayer, 1.290 familias evacuadas, 115 familias auto evacuadas. En Clorinda tenemos 658 familias evacuadas, en Formosa Capital 493 y 115 auto evacuadas y en diversas islas y localidades del interior, 139 familias evacuadas. Ambos gobiernos de la provincia de Misiones y de Formosa han declarado la zona de emergencia, en el caso de la provincia de Formosa a través del decreto 262, principalmente esa emergencia se da en la zona ribereña del río Paraguay hasta el río Pilcomayo, hasta la desembocadura del río Bermejo, y en general se espera que el río Paraguay se estabilice en torno a 7,45 metros alrededor del 5 de julio. Durante esta semana se espera que en Formosa una lectura de 8,50, creciendo para el 13 de junio, 20 centímetros por encima del nivel de evacuación local. En este sentido la Presidenta de la Nación ha instruido tanto a Jefatura de Gabinete de Ministros como a las distintas áreas para garantizar asistencia a las personas damnificadas, asistencia desde el punto de vista alimentaria, utensilios, elementos de comida, a su vez colchones, frazadas, centros de evacuación, y a su vez obviamente no descarta una recorrida por la zona en el transcurso de las próximas horas, días, y en ese contexto estamos coordinando acciones para hacerlo. De manera que del mismo modo también tenemos un compromiso rápido y directo para un proceso de reparación de daños cuando efectivamente las aguas bajen para la reconstrucción de las viviendas o la construcción de nuevas viviendas a través del Programa Federal de Viviendas de parte del Estado Nacional. Como ustedes saben también, el Ministro de Economía, Axel Kicillof, junto al Canciller Héctor Timerman, participarán en la Organización de Estados Americanos en la reunión de ministros con el objeto de explicar los alcances de las decisiones judiciales en Estados Unidos y las implicancias de carácter sistémico y la evolución del tema deuda pública que tiene a nuestro país como principal protagonista. También quería remarcar que con respecto al CEPAGA, que es el sistema de transferencia de fondos para los productores de trigo, 2.000 productores percibirán en el transcurso de esta semana en virtud de haber cumplido con todos los requisitos de AFIP. También quería hacer mención a que la República Argentina iniciará el proceso de producción de uranio enriquecido. La Comisión Nacional de Energía Atómica tiene la planta piloto en Picanelleu, en Río Negro, existen 11 países que dominan esta tecnología y esto permitiría tener el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Nuclear 2006 para completar el ciclo de producción de combustible, desde la minería del uranio hasta el procesamiento del combustible gastado. Nosotros creemos que este es un desarrollo tecnológico crucial y significativo, es absolutamente imprescindible destacar que dentro de la matriz energética de nuestro país tenemos diversidad de componentes, pero la energía atómica, conjuntamente con la energía hidroeléctrica, tienen altos niveles de inversión en forma inicial, pero luego tienen un costo de provisión del servicio energético muy competitivo y de bajo costo, lo cual es muy importante para satisfacer la demanda creciente desde el punto de vista de energía para el desarrollo del país. También es importante destacar que hemos tenido récord de consumo para el invierno, para el día 28 de junio del corriente año se experimentó un consumo de 19.885 megavatios, que es récord para el invierno. Y a su vez también tenemos el anuncio de la licitación internacional para el estudio, diseño de proyecto, dragado y balizamiento del canal Magdalena, que ha sido publicado oportunamente en el boletín oficial, y es un canal a construir desde el océano hasta el codillo, alternativo al actual canal Punta Indio. Y eso es un dato muy significativo para mejorar sustancialmente la competitividad sistémica del transporte multimodal, principalmente la articulación entre el transporte fluvial y marítimo, y es una decisión estratégica que tiende a generar competitividad para la República Argentina. Por último, quería transmitir que, como ustedes saben, tenía agendada mi presencia en el Senado de la Nación el próximo miércoles 2 de julio, esto ha sido suspendido para inicialmente 16 de julio, en virtud de que la agenda legislativa será prolífica en ambas cámaras para este día miércoles 2 de julio. En este sentido se tratará desde la reforma previsional desde el punto de vista de la moratoria para la incorporación de casi 500.000 personas que no han podido acceder a este beneficio con el objeto de tener una cobertura previsional equivalente al 100%, lo cual genera que la República Argentina a nivel mundial tenga la mayor performance en materia del sistema de seguridad social desde el punto de vista de su inclusión, y a su vez también se tratarán otras leyes como por ejemplo la Ley de Responsabilidad del Estado, del Estado, o en el caso de la Cámara de Diputados de la Nación, entre otras iniciativas está el tema del tratamiento del Impuesto a Obrador agregado con alícuotas diferenciales para los medios de comunicación. Por lo tanto, estos son una serie de temas que constituyen gravitación y trascendencia desde el punto de vista institucional. Buenos días, Capitanich. Capitanich, Marcelo de Leo, Radio La Red. Quería consultarle acerca del procesamiento al Vicepresidente Amado Vudú. Si ha hablado con la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre este tema, si ha tenido algún tipo de orden directa de parte de la Presidenta, si se analiza en el ámbito de gobierno los pedidos que se han escuchado en el fin de semana desde la oposición de que el Vicepresidente pida licencia o hacerle un juicio político al Vicepresidente Amado Vudú. Específicamente si ha hablado con la Presidenta, si ha tenido algún tipo de diálogo con el tema con la señora Cristina Fernández de Kirchner. No, respecto a esta cuestión no hemos tenido diálogo porque trabajamos en tema de agenda institucional referida principalmente a la complejidad de la causa judicial en Estados Unidos que tiene que ver con fondos buitres. Lo hemos estado trabajando durante el día viernes y a su vez es parte del trabajo que nos corresponde hacer. Pero quiero destacar tres cuestiones esenciales. Primero, en mi carácter de Jefe de Gabinete de Ministros no soy abogado penalista para opinar respecto a la situación procesal o a una decisión de un juez. En segundo lugar, todo lo que había que decir ya se dijo. Y en tercer lugar, creo que es importante tener un desafío respecto al ejercicio del periodismo independiente y de periodistas independientes. Esto es, el caso del Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ingeniero Mauricio Macri, es exactamente el mismo. Y uno observa que centimetrajes de diarios o participación en medios de comunicación audiovisual prácticamente inexistente, y ese es el mismo caso. Y también observo que los mismos dirigentes opositores que se expiden con furibundas declaraciones respecto a esta causa, no lo hacen en el mismo sentido respecto a la causa del Jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O también se podría decir lo mismo de dos diputados nacionales actualmente en ejercicio, que son el diputado Awad y también Sturzenegger. De manera que lo que observo es un tratamiento por lo menos inequitativo y desigual. Y esto es todo lo que tengo para decir. Buen día, Ministro. Javier Pasaragua, la M530, la Red de las Madres. Quería saber con el tema de los fondos buitres, si el Banco de Nueva York se comunicó con el Gobierno por el tema del depósito que se hizo el viernes para parar a los bonitas, qué va a pasar si ese dinero regresa, cómo siguen las negociaciones en esta semana, y si se evalúa como otro plan alternativo es ir a tribunales internacionales respecto del tema, eso por un lado. El otro tema tiene que ver con el precio de los medicamentos y efectivamente se confirma que han bajado la totalidad de los precios y hay un proyecto de una agencia nacional que concentre los laboratorios públicos que se va a presentar, lo que se ha conocido que se va a presentar en el Congreso, cuál es la opinión al respecto. Bueno, respecto al tema de medicamentos, sí efectivamente hubo acatamiento de la decisión de acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Comercio. Segundo, la iniciativa de carácter legislativo respecto a una agencia es un proceso de tratamiento de carácter legislativo. Tercero, respecto a la cuestión estrictamente judicial en Estados Unidos respecto al tema de fondos buitres, quiero remarcar por lo menos los siguientes aspectos. Primero, el juez no tomó una decisión asociada a una orden de desacato. Segundo, el juez no se apropió de los fondos depositados para aplicar su propio fallo. ¿Esto qué significa? Significa que desde el punto de vista judicial ha remarcado la importancia, dada la complejidad del tema, de la intervención del Special Master, oportunamente convocado precisamente para iniciar un proceso de diálogo que permita generar condiciones de negociación. La posición de la República Argentina, que ha sido pública a través de solicitada y a través de comunicados de carácter oficial, siempre es la misma. La República Argentina sostiene que está dispuesta y abierta al diálogo con el objeto de establecer condiciones de negociación que tengan tres requisitos, que sean equitativas, que sean justas y que sean legales para el 100% de los bonistas. ¿Esto qué significa? Significa que la República Argentina debe inexorablemente por parte de sus autoridades respetar la Constitución Nacional que establece en su artículo 75, inciso 7, que corresponde al Congreso de la Nación, el arreglo de la deuda interior y exterior de la Nación. En virtud de estas atribuciones del Congreso, originalmente se estableció un proceso de reestructuración de la deuda. La primera ley sancionada fue la Ley 26.017, con leyes complementarias y otras de las que actualmente están vigentes. Estas leyes han permitido un proceso de reestructuración voluntaria de deuda entre el año 2005 y 2010, que permitió lograr un 92,4% de consenso respecto a los acreedores que voluntariamente se adhirieron. El 7,6% restante no lo hizo. En consecuencia, lo que es necesario remarcar es lo siguiente. Primero, esta es una deuda no generada por este Gobierno. Esto quiero repetirlo, es una deuda no generada por este Gobierno. Segundo, es un título de deuda defaulteado en el año 2001. Tercero, en definitiva, el fallo del juez Griesa original e inicial, lo que generaba es una alteración de los mecanismos de cumplimiento de la República Argentina con sus acreedores, que voluntariamente adhirieron. Entonces, lo que es necesario remarcar de un modo enfático es lo siguiente. Aquí se pretende incluir un eufemismo denominado default técnico, que es un juicio, es un verdadero eufemismo, en virtud de lo siguiente. Cuando un país paga y cumple sus obligaciones financieras, cumple, y no puede un mismo juez alterar una relación de carácter contractual surgida de un prospecto, que es un contrato entre las partes, y que no fue objetada por la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, la famosa SEC, digamos, Security Exchange Commission. En ese contexto, lo que nosotros transmitimos es lo siguiente. Primero, los recursos del Estado Nacional están depositados como corresponde en la cuenta del Banco Central de la República Argentina para estar a disposición de los acreedores que adhirieron voluntariamente al canje. Y allí se divide la cuestión en dos tipos de legislación, lo que están con legislación de New York o lo que no están con legislación de New York. Lo que no están con legislación de New York tienen claramente una disposición al pago, porque están en legislación argentina, y ha tenido una pregunta correspondiente en la audiencia pública al mismo juez respecto al Citibank, y efectivamente debe inexorablemente establecer los mecanismos en la distribución de la cuenta de los respectivos tenedores. Por lo tanto, la síntesis de la audiencia del viernes, por lo menos lo podemos plantear en cuatro. Primero, transmitió claramente que el Citibank debería cumplir regularmente con la legislación argentina respecto a las transferencias a los bonistas que adhirieron voluntariamente, no libró ninguna orden de desacato por incumplimiento. Tercero, no se apropió de los recursos que son de los tenedores, no de la República Argentina en estos momentos. Y cuarto, generó las condiciones a partir de las cuales, dada la complejidad, transmitió que el Special Master debería establecer estas condiciones de negociación. Y en ese contexto debe resolverse esta cuestión. Nosotros consideramos que es el caso inédito en la historia de la humanidad, y hay un libro de Kenneth Rogoff y Carmen Reijer que también lo prueba, si uno lo toma en términos de historia universal, es la primera vez que un juez pretende alterar un contrato, un prospecto, una relación contractual e impedir el pago a un bonista reestructurado que adhirió voluntariamente, conforme a las mismas leyes del Estado de New York que él representa. Por lo tanto, es por lo menos un caso inédito motivo de consulta y estudio a nivel universal. Eso es lo que la posición de la República Argentina establece. Y en este contexto lo que nosotros advertimos claramente es que así como el Ministro de Economía y el Canciller han expuesto ante el G77 con 134 países y así como lo vamos a exponer ante la Organización de los Estados Americanos, obviamente hemos expuesto públicamente a través de solicitada en distintos diarios a nivel mundial, que la República Argentina hace reserva de acciones ante organismos internacionales en virtud de la injusticia de esta medida y de la situación en la cual está, en donde manifestando voluntad de pago y haciendo el depósito correspondiente, algunos pretenden asociar esto a una palabra engendrada por el sistema financiero que se denomina default técnico cuando en realidad el deudor paga regularmente sus obligaciones. Buen día, Jefe de Gabinete de Hernán Mundo de Radio Nacional. Quería consultarlo porque esta mañana nos enteramos a partir de la publicación en algunos portales de la información del Ministerio de Transporte, la Secretaría de Transporte, respecto de cambios en la tarifa de colectivos para el día de mañana en área metropolitana y en Capital Federal. ¿Cuáles son esas modificaciones y cuáles son los fundamentos para que se haya tomado esta decisión? Bueno, efectivamente la resolución del Ministerio de Interior y Transporte es la resolución número 579 del año 2014. La misma está vigente a partir del primero de julio del corriente año. Allí lo que establece en síntesis esta resolución es, primero, un aumento del 20% de las tarifas en las tres primeras secciones hasta 12 kilómetros en las líneas de colectivos de jurisdicción nacional, son las que circulan únicamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las que lo hacen en el Conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aumento de hasta 4% en los recorridos mayores a 12 kilómetros en las mismas líneas del punto anterior. Aumento 20% solo en la primera sección hasta 3 kilómetros y de entre 4 y 8% en los recorridos superiores a 3 kilómetros. En las líneas de colectivos de jurisdicción provincial y municipal, que son aquellas que circulan solamente en el ámbito del Conurbano bonaerense y en Gran La Plata. A su vez también un incremento del 4% en tarifas por kilómetros que cobran las líneas de recorrido de largo, o de recorrido largo, digamos, que van desde 18 a 120 kilómetros, por ejemplo, entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Luján, Zárate y Lobos. En resumen, hay un incremento promedio en las tarifas de líneas cortas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 20%. Un incremento promedio de las tarifas de líneas suburbanas entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano del 16%. Hay un incremento promedio de tarifas que circulan solo en el Conurbano del 11,5% y a partir del 1 de julio los viajes cuestan lo mismo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también un incremento de viajes de media distancia equivalente al 4%. Lo que es importante desde el punto de vista del diseño de la política de transporte del Gobierno Nacional es lo siguiente. Primero, la política tarifaria tiene por objetivo equilibrar la relación ingresos por tarifas versus la compensación tarifaria, o sea, el subsidio, en la ecuación económica de las empresas de colectivos. Segundo, minimizar la incidencia en los viajes más largos, fundamentalmente los que se hacen en los partidos del segundo y tercer cordón del Conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de mantener la relación de gastos de viajes e ingresos disponibles de la población que más debe trasladarse para llegar a trabajar. Y, por último, equiparar la tarifa que abonan los usuarios de línea de jurisdicción nacional con los que corresponden a las líneas provinciales y municipales, porque hasta ahora los usuarios de las líneas de la Provincia de Buenos Aires y los municipios del Gran Buenos Aires abonan tarifas mayores para las mismas distancias que las que pagan los usuarios de las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese es el diseño de la política tarifaria que ha llevado a esta decisión. Pero a su vez es importante remarcar lo siguiente, a partir de la política de transporte se pretende mejorar sustancialmente la calidad del sistema de transporte ferroviario con la renovación integral de las locomotoras, vagones, etcétera. A su vez también todo lo que significan el tema de vías como pasos a nivel, soterramiento, es decir, inversiones de distinta naturaleza para mejorar sustancialmente la calidad del servicio. Paralelamente con ello toda esta política de subsidio ha permitido mejorar sustancialmente el ingreso disponible para los usuarios y consumidores. Ha permitido también generar incentivos para la renovación de flota, que es un promedio 3,6, 3,5 años de antigüedad en promedio. La flota del sistema de transporte metropolitano alcanza cerca de 18.000 unidades. Recordemos que UTA tiene cerca de 100.000 afiliados en todo el país. Estos 18.000 unidades tienen aproximadamente cerca de 56.000 trabajadores y en consecuencia la negociación paritaria, la garantía para la prestación del servicio, la renovación permanente de la flota para garantizar el costo de inversión, operaciones y mantenimiento, ha permitido generar las condiciones de asignación de recursos por parte del Estado Nacional para lograr, por un lado una tarifa acorde al usuario y al trabajador, y por el otro lado un sistema de ingreso que permita la renovación de flota a los efectos de garantizar una prestación adecuada del servicio. Esa es la decisión que se ha tomado para corregir claramente las cuestiones de asimetrías tarifarias en materia interjurisdiccional. Bueno, muchas gracias.